Yo no entiendo Eso que por la calle a mi me andan diciendo Como es eso de que ahora te estás arrepintiendo Y por qué será que tú no me lo estás diciendo Si estoy aquí sufriendo No sé cómo superarte Dime cómo haces pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin que esperecer Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese, solo me bese Yo te pegué como un abrojo Junto al ladito de mi latido Y ahora ese maldito hilo rojo Solamente conectar contigo Mi debilidad Solo si ya gritaba, pedí yo matar Tú me sacas de adentro toda la maldad Y ahora que no estás solo me siento ¿Para qué negarlo? ¿Por qué no confesarlo? Tú me amas a mí Y yo te amo a ti No sé cómo superarte Dime cómo haces pa' no pensarte Aún no puedo perdonarte Pero yo muero por ir a buscarte Buscándote sin que esperecer Pagándote con intereses Queriendo que solo me bese Solo me bese, solo me bese Mi debilidad Solo me bese 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 Y hey This is the people They love you Ya nena de Argentina Sigue pese